Apanás, el lago artificial más grande de Nicaragua, ubicado en Ginotega. Aparte de poseer una belleza escénica inigualable de riqueza natural, producir energía y aportar a la pesca nacional, en el año 2001 fue declarado Humedal de Importancia Internacional, sitio Ramsar, por abrigar en sus entornos más productivos con fuentes de agua, aves migratorias y autóctonas a nivel mundial. Hoy es el Día Mundial de los Humedales, 2 de febrero. Es una celebración mundial y que nosotros también la realizamos prácticamente en todo el territorio nacional. Hoy es un día para resaltar la importancia de estos humedales que tienen para la conservación, la protección de los recursos naturales, de la biodiversidad, para la producción, porque el principal componente de estos humedales es el agua. Y el agua es indispensable para la vida, es indispensable para la producción, para la soberanía y seguridad alimentaria. Este precioso humedal con el paso de los años ha creado extraordinarias condiciones para el nacimiento de bellos paisajes y un hábitat natural de especies de flora y fauna acuática y aérea. Ratificando ese compromiso de presencia directa y sobre todo fortaleciendo nuestros modelos de alianza con los productores, con los protagonistas, promoviendo las diferentes tareas de educación ambiental a través del Ministerio del Ambiente y los recursos naturales en conjunto con todas nuestras autoridades departamentales y municipales y el sistema de producción, consumo y comercio. Desde el Ministerio del Ambiente continuamos comprometidos y este año más comprometidos con lo que es el marco de la campaña Verde que te quiero verde, donde como Ginoteca nos hemos propuesto una meta de reforestación de un millón de plantas. De los nueve sitios Ramsar del país, Apanas destaca como uno de los más importantes por su biodiversidad y producción, por lo cual es importante el cuido de estos patrimonios naturales. El compromiso que tiene el gobierno que preside el comandante Daniel, la compañía Rosario, de continuar desarrollando políticas públicas que vienen encaminadas a tener una vida más amigable todavía con nuestra madre tierra, con nuestra madre naturaleza. Desde Ginoteca, Cristel Cano.